Amigas y amigos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la cultura es el cúmulo de costumbres, de tradiciones que identifican a un pueblo. Y hoy estamos en Las Gorditas y Restaurante San Rafael, que sin duda es una muestra de la cultura y la gastronomía zacatecana. Las Gorditas y Restaurante San Rafael Muy buenas tardes, nos encontramos en un rinconcito zacatecano que se llama Gorditas San Rafael, aquí en la ciudad de Zacatecas. Este lugar tiene su origen a partir del año 2000, donde quisimos dar a conocer al público, tanto de nuestro estado como a nivel nacional e internacional, lo que es nuestra gastronomía, lo que es nuestro acervo cultural gastronómico en las ciudades zacatecas y representando todo nuestro estado. En el año 2000 abrimos para dar auge a toda esa comida rica de tradición zacatecana que nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestros padres, tíos, tías, nos han dejado nuestro legado en esta rica cocina. Yo desde chico, desde que tengo uso de razón, soy un chef nato de nacimiento, me ha gustado mucho lo que es la gastronomía. Se cocina totalmente con nuestro estilo barroco, sobre todo en nuestra cocina mexicana y sobre todo zacatecana. Aquí en Gorditas San Rafael se preparan 16 guisos zacatecanos, el cual van totalmente, van acompañados con algunas bebidas típicas zacatecanas. Hay un atole prehispánico de maíz, refirmando no de masa, porque la masa es un maíz cocido. Aquí es un maíz cacahuacintla que va acompañado, fermentado con tequesquite. Entonces es una bebida muy prehispánica. Aparte, zacatecas se da a conocer mucho por la guayaba, acá de nuestro municipio de Jalpa, Juchipila. Entonces aquí elaboramos el atole de guayaba, el cual es muy nutritivo y sobre todo para esa temporada de fríos y todo el año. También elaboramos lo que es, en cuestión de bebidas, el agua de lima. Aquí encontrarán el agua de lima fresca todo el año. El café de olla que se prepara totalmente con la receta original de las abuelas, el cual lleva lo que es el café de grano, lleva el piloncillo, lleva el clavo, canela y aparte una tecata o una cascarita de naranja. Es lo que le da el típico café de olla zacatecano. De los guisos aquí en Gordita San Rafael, los más emblemáticos es el asado de boda, que es lo que más resalta a nuestro estado, lo que es la barbacoa, los nopalitos. Y ahí se deriva lo que es el mole zacatecano, la raja, los frijoles con queso, el huevo tradicional, que aquí lo probará totalmente casero, lo que es la deshebrada, el picadillo, la carne de puerco con chile verde. O sea, hay infinitos platillos que se degustan aquí en Gordita San Rafael. Todo el año tenemos esos guisados, el cual en cuaresma cambiamos totalmente todos los platillos típicos que hay en las ciudades zacatecas o en nuestros municipios. Aquí se elaboran en toda la cuaresma. En septiembre metemos lo que son los chiles en hogada, que es una receta poblana, pero para resaltar lo que son nuestras fiestas patrias, aquí se elaboran los chiles en hogada con un recetario que tenemos aquí en nuestro museo gastronómico, aquí en Gordita San Rafael, desde 1831. Y aquí podrán admirar esos libros en este museo. El recordar nuestros ancestros, cómo se cocinaba, porque se va perdiendo nuestro acervo cultural gastronómico mexicano, que ahora donde tienen restaurantes es comida gourmet. Entonces, para rescatar un poquito ese acervo cultural gastronómico, es el sentimiento que desde chico, y siempre fue mi ilusión, desde no dejar morir nuestras tradiciones mexicanas y sobre todo zacatecanas. Que Zacatecas tiene mucho que dar a nuestro estado, a nuestro país y a todo el mundo, porque tiene una infinidad de platillos, como no se imaginan, en los 58 municipios que tenemos en nuestro estado de Zacatecas. Hay mucha, muchísima gastronomía que compartir lo que es a nuestro bello México y a todo el mundo. La decoración de este negocio ustedes pueden ver desde la entrada. En mi caminar gastronómico, de parte de la República Mexicana, y otros países como Perú, Colombia, todo eso, en mi caminar he traído un pedacito de cada estado de la República Mexicana. Es un museo gastronómico donde podrán encontrar utensilios gastronómicos que tienen alrededor más de 100 años. Una vez vino Angélica Aragón, Angélica Aragón desde Gorditas San Rafael, y le tocó venir un lunes, el cual los lunes cerramos. Entonces, yo salí, porque estaban tocando la puerta, y era Angélica Aragón la que ella, pues vino a probar las gorditas, y pues como eran lunes de descanso, dijo, bueno, pues ya me las haré en otra ocasión. Y para mí fue una tristeza tan grande de no poderla atender, porque se cierra los lunes y no había quien la atendiera. Entonces, infinidad de artistas que han venido, el representante del Dalai Lama también lo hemos tenido aquí, desde Christopher, el ex de RBD, Yuridia, Dulce, la cantante, y así infinidad, infinidad de personajes del medio artístico, y sobre todo, no menospreciar a nuestra bella gente de México, la más humilde aquí entra y se le recibe y se le atiende, desde la gente más humilde hasta la persona de la alta sociedad, aquí se le trata por igual. Entonces, es un bonito lugar para invitar a toda nuestra gente zacatecana, que realmente pues ya la conocen, nos conocen en diferentes partes del mundo, donde nuestras gorditas ya han rebasado las fronteras, lo que es Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, han viajado esas gorditas de aquí de San Rafael. Entonces, invitar a toda esa gente bonita, sobre todo a nuestro turismo, que vengan a Zacatecas, Zacatecas tiene mucho que dar, tiene gente bonita, tiene gente cálida, entonces aquí en Gordita San Rafael, se les va a recibir con los brazos abiertos, y toda la semana de martes a domingo. No podemos cerrar este vlog sin agradecerle a Don Rafa, por la generosidad de que conozcamos este bellísimo lugar, porque no solo es un lugar para venir a comer muy rico y resguardando las costumbres de la gastronomía zacatecana, sino que es todo un museo que tienen que conocer. Gracias.